Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Estamos hablando de prevención de cáncer infantil y estamos haciendo una cosa que no se ha hecho en Popayán y es reunirnos con estos sobrevivientes de cáncer, estos niños, que es impresionante lo que esta tarde alrededor de un café con Yuji nos han enseñado. Para la muestra un botón, aquí tengo al mono, que yo le digo al mono que él tiene pelito de hoy, tiene un pelo espectacular. Pero mono, te acabo de regalar ese colibrí, cuéntame para ti qué significa ese colibrí, que es el símbolo, que va a ser nuestro símbolo de prevención de cáncer infantil. Pues para mí el colibrí significa amor, amor y fortaleza, valentía y amor. Este es un pequeño héroe, así se llama nuestra campaña. Y los invito a que vean el resto de nuestros pequeños héroes, que en este momento se distrajeron porque se fueron a comer helado. Así que seguimos en esta campaña y ¿saben por qué? Porque esto es creer en Popayán.